Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Guillermo Flores. El día de ayer estuvimos tomando unas fotografías de prueba para un cliente y el cliente requería estarlas viendo en tiempo real. Entonces, bueno, pues qué mejor oportunidad para probar el transmisor inalámbrico que nos mandaron, que nos prestaron de Canon México. Es el WFT10. Es un transmisor nuevo diseñado específicamente para las nuevas Canon R5 y R6. Bueno, pues aquí lo estamos probando ahora con la R5. Entonces, pues bueno, podemos hacer muchas cosas con este transmisor. Como lo utilicé el día de ayer, fue una manera muy simple mandar las fotos de manera inalámbrica de la cámara a la computadora. Hay que tener en cuenta que tal cual como lo tengo configurado ahora, no estoy grabando las fotos en la tarjeta de memoria, sino que se están yendo directamente a la computadora. Entonces, pues ahora tengo, para hacer estas pruebas y que funcionara correctamente o que funcionara lo mejor posible, lo más rápido posible, instalé pues toda una red, un punto de acceso. Aquí tenemos el router y aquí tenemos, está conectado a la red. La computadora no está conectada por medio de cable a este router. Quizá podría ganar un poquito de velocidad si conecto por medio de cable. Pero bueno, lo interesante es que con este transmisor estamos mandando los archivos RAW directamente, bueno, a través del router a la computadora y esto funciona, es nuevo, les voy a dejar la velocidad exacta, no me la sé de memoria, pero este transmisor tiene una velocidad mayor que los transmisores anteriores. Entonces, pues bueno, eso hace viable o facilita la transferencia de archivos RAW. Entonces, ahora la tengo, tengo configurado, tengo abierto, ya está conectada la cámara. Aquí vemos un foquito en verde que está conectado a la red, que todo está funcionando perfectamente. Por cierto, además de ser un transmisor, tiene un grip vertical. Las fotos que estuve tomando ayer fueron en formato vertical y es súper, súper cómodo tomar las fotos así, en lugar de estar con la mano así. El agarre es mucho mejor. Aquí tenemos también discos para ajustar diafragma, velocidad, enfoque, bloqueo de enfoque, hacer zoom. Tenemos también el joystick, entonces está bastante completo este grip. Y si tomamos las fotos, estamos tomando archivo RAW, vemos que aproximadamente, no sé, 3, 4 segundos aparece la foto en DPP4, Digital Photo Professional 4, este es el software de Canon. Y en unos segunditos se va a ir de ahí la fotografía, va a desaparecer de aquí. Y acá tengo activado Lightroom. Aquí apareció ya la foto que acabo de tomar. Tengo una autoimportar, folder, carpetas vigiladas. Entonces, se fue directamente a Lightroom. En todo el proceso voy a tomar una foto distinta, un encuadre ahora más abierto para ver más o menos que lo vean en tiempo real cuánto tarda de que tomo la foto a estar la fotografía en Lightroom. Es un poquito más tardado porque, bueno, ya se va primero a la aplicación de Canon y de ahí la jala Lightroom. Ahí está ya la foto. Entonces, ¿por qué uso Lightroom? Bueno, porque estoy un poquito más familiarizado con el software de edición de fotos de Adobe. Es el software que utilizo normalmente para editar mis fotografías. La ventaja que podríamos hacer aquí con Lightroom es, podríamos crear una colección inteligente y sincronizarla con Lightroom móvil. Entonces, estas fotografías, pues las puede estar viendo una o las personas que nosotros queramos. Las fotografías en vivo, digo, con 15, 20 segundos de retraso, las podrían estar viendo en un navegador, en una página web, en cualquier lugar de la ciudad o en cualquier lugar del mundo. Entonces, bueno, les decía que estoy tomando archivos RAW. No es el RAW original porque el RAW original pesa aproximadamente 50 megas. Estoy utilizando RAW comprimido que pesa aproximadamente cada foto la mitad, 25 megas. Entonces, RAW comprimido en estudio, me parece que la resolución es bastante, bastante buena. Gana un poquito de velocidad. Si configuro en JPG, pues obviamente es mucho más rápido y en RAW normal, pues me tardaría un poquito más. Otra manera de hacer esto, otra manera que puede ser interesante, es utilizando la aplicación de Canon, Camera Connect. Esta aplicación es muy interesante. Bueno, podemos tomar las fotos desde un iPad o desde nuestro teléfono, pero también podemos estar revisando, mandando las fotografías aquí. Y funciona un poquito diferente. Ahora, para hacer esto no necesitas forzosamente el transmisor. De hecho, lo puedes hacer sin el transmisor. La ventaja del transmisor es que es mucho más rápido. Para conectar el iPad o la aplicación de Canon a la cámara, bueno, más adelante les voy a dejar el paso a paso, pero lo interesante es que en ese caso, si trabajamos con esa configuración, las fotografías, el archivo RAW lo puedo grabar, por ejemplo, a la tarjeta de memoria CFexpress, el archivo RAW. Y puedo grabar un archivo JPG pequeño a la tarjeta SD. Esta cámara tiene dos ranuras de memoria. Entonces, el segundo archivo JPG pequeño, con mucha compresión para que sea bastante, bastante ligero. Entonces, puedo configurar la cámara y la aplicación para que ese JPG ligerito se vaya de la cámara al iPad. Entonces, aquí en mi tarjeta, bueno, de hecho, aquí tendría el JPG y el RAW, pero aquí en el iPad tendría un JPG, que también la verdad es que el iPad es súper cómodo de utilizar. La verdad es que todo el mundo sabe cómo avanzar de foto a foto, cómo hacer zoom en las fotografías. Es muy práctico estar por aquí alrededor del estudio sin necesidad de estar, de que todos estén aquí cerca de la cámara. El iPad pueden estar sentados un poquito más lejos y pueden estar viendo cómodamente las fotografías. Entonces, bueno, la verdad es que es un uso, por ahora, muy básico que le estoy dando a este transmisor. Soporta o podemos utilizarlo. Un uso más interesante sería, por ejemplo, en un partido de fútbol, que hay dos o tres o cuatro fotógrafos trabajando para una misma agencia y un editor de fotografías con una computadora. Entonces, cada fotógrafo con este transmisor está mandando fotografías por medio de FTP a la computadora del editor y el editor está viendo en tiempo real las fotografías, está seleccionando y publicando las fotografías de uno o de varios fotógrafos. También podría configurar directamente el transmisor para subir las fotos a un servidor FTP y por un servidor web FTP y cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede conectarse a este servidor y estar descargando las fotografías. En fin, hay varios usos interesantes que se le pueden dar. Apenas estoy probando. Más adelante les voy a enseñar cómo configurar porque la verdad, como nunca lo había utilizado, me costó un poquito de trabajo toda la configuración, la conexión con la computadora, en fin, todo lo que involucra la red. Entonces, bueno, les pasaré las instrucciones paso a paso de cómo conectar y cómo transferir sus fotografías. Entonces, pues nada, me despido. Espero que les haya gustado este video y hasta la próxima. Bye.